Esa cumbia para puro pinche grifo loco, loco marihuana de por vida Nos fuimos con esto que dice Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este front Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este front Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este front Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este front Ando bien hardy, riquendo historitas en el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chula que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganao Baila, le mueve, le zumba, le graba, le pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he pateado, como en las tornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que mal ha toscado Y ella bien b*** y b*** y parando malga y parando chichís Y baila bien b*** y b*** tomando mole, con una buena fecha Y ella bien b*** y b*** y parando malga y parando chichís Y baila bien b*** y b*** tomando mole, con una buena fecha Toda la chorichuris andan de parin', paris Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados Andan de party en party Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando La chica está bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando La chica está bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Cumbia del barrio Me juro la cuadra que comienza en la pachanga, los compas trajeron la hielera de caguama Esto es pa' los zombies que fuman de la buena, esto es pa' las nenas que mueven la cadera Estilo callejero, piso y fumadera, gangsters de adeberas motivados por la feria La calle fue Venezuela, se los dejo de tarea, soldados de hierro, famosos pistoleros Mexiqueros a la madre, lo que grito cuando ando bien ¡Pero! ¡Gracias!